De por qué te estoy queriendo Desesperada te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día Lo he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave es de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave es de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Y hasta el fin Te querré Donde brilla el tibio sol Con un nuevo fulgor Dorando las arenas Donde el aire es limpio Aún bajo la suave luz De las estrellas Donde el fuego se hace amor El río es hablador Y el monte es selva Hoy encontré un lugar Para los dos En esa nueva tierra América América Es América Todo un inmenso jardín Eso es América Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Cada nuevo atardecer El cielo empieza a arder Y escucha el viento Y escucha el viento Que me trae con su canción Una queja de amor Como un lamento Como un lamento El perfume de una flor El ritmo de un tambor En las pradero En las praderas En las praderas Danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas Américas 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 Todo un inmenso jardín Eso es América Américas 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 eso es América, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América, América, es América, que Dios hizo el Edén, pensó en América, es América, es América, Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Gracias por ver el video Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti pero crees sentir que acarician tus manos Si no estoy junto a ti pero crees sentir que alguien besa tus labios Si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor y no estoy a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti pero crees sentir el calor de unos brazos Si no estoy junto a ti pero crees sentir lo que sientes amando No te asustes mi amor, no te asustes mi amor Y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Soyова pero es que se volvía Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada y no nadé La lluvia ha dejado de caer Sentado en la playa del olvido Formé con la arena tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin no he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La piedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos se cerraban Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener Intentando detener mi juventud Intentando detener mi juventud Y mis brazos mantén Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Una flor que entre las hojas Sería un mío Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí Brujaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí Del día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Portarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre quedará Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Porjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Hay una chica que es igual Pero distinta a las demás Pero distinta a las demás La veo todas las noches Por la playa pasear Y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va Noelia Hace tiempo que sueño con ella Y sólo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y sólo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Noelia, 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 Noelia Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y sólo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Hace tiempo que no he vuelto a verla No sé qué será de Noelia, por la noche la busco en la plaga y en el silencio yo grito ¡Noelia! ¡Noelia! No sé qué será ni si vendrá ¡Más yo la espero! Hay una casa sola sin luz donde yo logre ocultarme Y así poder mi tristeza llorar de un aire cruel infame Algunas horas allí pensando pero nada conseguí De pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre Hoy siento dentro de mí El amor Contento y sin dudas desperté Recordando aquella calle De un pueblo llamado libertad Donde yo llegué a encontrarme Salté de la cama, bajé al bar Tú te hallabas Tú te hallabas junto a mí Perdónate, dije Sonreí Me miraste, fui feliz Y entre mis sueños Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre Al ver que esa puerta se abre Hoy siento dentro de mí El amor Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Mis sueños son ya realidad, amor Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Mis sueños son ya realidad, amor Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Mis sueños son ya realidad Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente Mi tierra Mi tierra tiene montañas mitad fuego, mitad nieve Mi tierra Mi tierra tiene su sol el mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz que ruge si se la encierra Mi tierra Mi tierra Dime de qué tierra vengo Dímelo tú buen amigo tierra de la que no tengo más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo Dímelo tú buen amigo tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo Dime de qué tierra vengo Más que el polvo del camino Mi tierra Mi tierra Tiene naranjos Y tres mares que la besan Mi tierra Más que el polvo del camino Mi tierra Tiene una flor Como cualquier tierra Tiene La flor de la libertad Que no se pudre ni muera Mi tierra Mi tierra Mi tierra Mi tierra Dime de qué tierra vengo Dímelo tú buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo Dime de qué tierra vengo Dímelo tú buen amigo Dime de qué tierra vengo Yo si quieres te lo digo Yo si quieres te lo digo Dime de qué ama Dime de qué tierra vengo Dime de qué tierra vengo Dime de qué tierra vengo Dímelo tú Mi gran amor has sido tú, aurora cielo y paraíso de juventud. Mi gran amor, si no es por ti, mi vida vacía, sin luz estaría. Mi gran amor quisiera ser, mendigo rey centinela de tu querer. Poder soñar sin despertar, que soy tu alegría de noche y de día, y siempre tuya vida mía. Mi gran amor, te conocí, pues siglos antes de encontrarnos te presentí. Mi corazón, por tu pasión, sin darme yo cuenta se ha vuelto canción. Ya soy feliz, mi gran amor, y el árbol seco de mi vida ya tiene flor, y sé cantar al despertar. que soy tu alegría de noche y de día, y siempre tuya vida mía. y siempre tuya vida mía. Mi gran amor, así, mi gran amor. Mi gran amor, eso es tu alegría de noche y de día. Y siempre tuya vida mía. Mi gran amor, eso es tu alegría de noche y de día. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.